1, 2, 3 Terminaste le preguntó y él le dijo Si, ya terminé Entonces le dice, pues mira Vámonos de aquí Y ella dice, es David Vámonos Uy, que rico mamá Ahí Vámonos de aquí Vamos a mi casa Vámonos de aquí Para estar solitos Tomaremos champán Y bailaremos Hablaremos del amor Y la vida Vámonos de aquí Vamos a mi casa Mamita linda Vámonos de aquí Para estar solitos Tu dulce vida Mami me fascina Dulce suerte a mirar No te voy a ir Vámonos de aquí Vamos a mi casa Bendita una vida Vámonos de aquí Para estar solitos Vámonos de aquí Tu dulce vida Mami me fascina Tu sensual caminar Pero vina Vamos Ahí No te voy a ir Yo te lo dije que yo me he llevado esa regla Ay, pero acá viene esa regla bonita Que me mira, me mira, me mira, me mira Sigue mirándome así Yo te lo dije que yo me he llevado esa regla Ay, pero acá viene esa alegrita, esa sabrosa Yo me la diría, compadre, mi casita Yo te lo dije que yo me he llevado esa regla Y yo, yo, quisiera entenderte Quisiera pensarte esa bonita Pero diré que yo me he llevado esa regla ¿Qué dices, mira? ¿Eh? Sopa Ahora Vaya Rocky Dupa, dupa Dupa, dupa, dupa Dupa, 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 d Que le gusta gozarte los niños entonces Que yo me llevo a besarse Que esa negrita que rico te grita pero te odio Que yo me llevo a besarse Que la mamá ven y vas a hablar conmigo Que yo me llevo a besarse Vamos a tirar mi casita y tu mamá y tu garaje Que yo me llevo a besarse Que esta noche contigo te grita mira te vas a quedar Que yo me llevo a besarse Que estamos, que estamos, que estamos de aquí Que yo me llevo a besarse ¡Hey! 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 Vamos a ver, que me cansa madre. Nos voy a contar una historia. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.